Bueno, aquí tengo los resultados avalados por la licenciada Esther, Esther Álvarez. ¡Qué nervio! Del equipo de Natalia Jiménez, el primer finalista es... ¡Carmen! ¡Felicidades, Carmen! ¡Carmen, puedes ir a abrazar a tu coach! ¡Carmen, Carmen, Carmen! Bueno, espera, espera. Carmen, puedes ir con tu coach, puedes ir con tu coach. ¡Vamos a darle un gran aplauso a Diana y Christian! ¿Viste? ¿Viste que bien? ¡Felicidades, cariño! Enhorabuena, te lo mereces, mi vida. Te lo mereces todo, cariño. Te lo mereces. ¡Gracias por votar! ¡Muchas gracias! ¡Sigan votando! ¡Enhorabuena, mi vida! ¡Felicidades! ¡Carmen, salte para allá! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Que se quede contigo! ¡No, que queda conmigo! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! 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 ¡ NO LO VAMOS A EXTRAÑAR A LÍN, NO LO VAMOS A EXTRAÑAR. OK, OK, OK. AHORA, DEL EQUIPO, DEL EQUIPO DE CARLO RIVERA. YO SOY LA ÚLTIMA. EL FINALISTA ES... ¿ESTÁN LISTOS? ¡CRISTINA! ¡FELICIDADES! ¡FELICIDADES! ¡VAMOS A RESPILIR AL PADRE CON UN APLAUSO! ¡FELICIDADES! ¡VAMOS MÉXICO A VOTAR, A VOTAR! ¡CRISTINA, CRISTINA, CRISTINA, VAMOS A GANAR! ¡FELICIDADES, MAPÁ! Y FINALMENTE, DEL EQUIPO DE ANITA... YO LO SÉ. EL FINALISTA ES... YO ME ALEGRO IGUAL. ¡DALIA! PERO VAMOS A DESPIDIR A ÁNGEL CON UN APLAUSO. QUIEN NO QUIEN ESTO. NO QUIEN ESTABES SALÓN what? ¡POL housed, liv! Ay, 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 ay. Pero Health, my... Braza! ¡Miras! Ellos son los finalistas de la Vox México 2018! Un nadie aunque Sir都有 bunlar... genadores Esta noche... Por favor siguen votando por su favorito... Y regresamos ahora. Bueno, ahora regresamos, pero pueden ir al Facebook Live en Backstage con Odalis. ¡Volvemos!